La voluntad de la vida divina es que se manifestara aquí en la Tierra para ser guía para cada uno de nosotros. Sentimos gratitud por sus enseñanzas, sentimos gratitud de saber que con todo lo que Él vivió, a través de su resurrección, todos nosotros hemos sido elevados en conciencia. Todos nosotros podemos ver que no tenemos límites, que podemos reconocer siempre la presencia de la mente divina que es todoproveedora, la presencia del Cristo que nos guía siempre a nuestro mayor bien. Yo soy la resurrección y la vida, esa presencia está en nosotros. El que vive en mí y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Recordemos que en cada experiencia de nuestra vida, mientras estemos respirando, tenemos probabilidad de triunfo, de ascensión, de resurrección, de vida. Gracias, gracias Dios.